200 metros, se da la partida, con la velocidad de cable modem flash de TV Cable, en el último lugar pero cerca, Guirink y Jamelín toma la punta, a medio cuerpo el Charpe, a dos cuerpos movidos Manjar Blanco, enseguida Marazul, Guirink en el último lugar, Reina Galante que se quedó en la partida, faltan para la meta, 900 metros, Jamelín domina, un cuerpo de ventaja al Charpe, Manjar Blanco corre a 6 cuerpos, a 7 cuerpos y medio, Guirink a 10 cuerpos, corre Marazul en la gatera, Reina Galante, faltan para la meta, 650, Jamelín adelante con 3 cuerpos de ventaja, el Charpe en el segundo lugar, Guirink acortando a 6, enseguida Manjar Blanco a 8, por fuera Marazul a 9, van a tomar los últimos 400 de carrera, Jamelín adelante, a 3 Charpe y volando Guirink, luego Manjar Blanco, faltan 300, Guirink al centro de mina, a dos Jamelín, por fuera Manjar Blanco con Marazul, faltan 150, Guirink, 4 cuerpos de ventaja, Marazul y Manjar Blanco pelean hasta el segundo puesto, último 50, Guirink, 5 cuerpos, primero Guirink, luego Manjar Blanco, Marazul, el Charpe, ya me...